Hola amigos de TechCetera Hoy vamos a dar la primera vista al Apple TV 4K Como pueden ver la caja se ve muy parecida a la que estamos acostumbrados a ver Es 4K HDR, tiene 64 GB de memoria Y vamos a ver que sorpresas hay dentro de esta pequeña cajita Entonces como primera medida nos damos cuenta de lo bien que está empacado El dispositivo se parece mucho a las versiones anteriores Pero seguramente tendrá bastantes sorpresas Por ejemplo para los que no actualizaron a la versión anterior El control es bastante diferente Como pueden ver tiene la tecla para invocar a Siri Acá una especie de trackpad para moverse mejor Y vamos a ver que más hay dentro de la caja Como pueden ver acá está el cable El tradicional lightning para cargarlo Y bueno aquí hay una especie de calcomanías Como lo podemos ver Están muy bien empacadas Entonces aquí hay una guía rápida Donde dice pues por ejemplo el uso de la superficie El botón de menú El botón de TV de inicio El botón de TV de inicio El de Siri de buscar, pausa y demás Las entradas Que como podemos verlas aquí Básicamente Vamos a empacarlo un poco mejor Detrás de este sticker se esconde Tras bambalinas Toda la magia del nuevo Apple TV Como podemos ver está la entrada de corriente El HDMI Y la conexión de datos Entonces aquí lo vamos a organizar un poco mejor Y aquí detrás Nos encontramos Con el tradicional Conector de corriente Bueno amigos de TechCetera Un poco desordenado Pero esto ha sido El destape Del Apple TV Versión 4K Próximamente Les estaremos contando un poco más Sobre como nos va Con esta maravilla Los esperamos en TechCetera.co